Este es el aldeano mamadísimo y se enfadó conmigo por robarle todas sus esmedaldas Y ahora quiere destruir mi casa Y para impedírselo voy a estar utilizando 7 hacks de construcción segura con mi amigo Agüita Hola Agüita, rápido, no tenemos mucho tiempo, tenemos que proteger la casa Dios, estoy esperando a que llegue el aldeano mamadísimo y que podamos acabar con él Va, es verdad, bien dicho, bien dicho, ¿y cuál podría ser la primera trampa para que no llegue hasta nuestro gran tesoro? Es que como nos roban todos estos diamantes, yo estaría perdido Eh, sí, no nos pueden robar los diamantes, Turbo A ver, a ver, yo creo que para la primera defensa quizás podríamos... Eh, ya sé, colocar agua falsa, ¿qué opinas? Agua falsa está bastante bien, pero oye, yo también quiero utilizar pinchos de estos Pues mira, podríamos colocar primero los pinchos y luego colocamos agua falsa alrededor Me parece perfecto, dame los pinchos, bueno, ya los cojo yo Vale, perfecto, eh, ¿a qué distancia podríamos poner los pinchos? Aquí mismo, ¿no? No, más cerca, más cerca, más cerca Pero piensa que el agua va a estar aquí y luego los pinchos van a estar más alejados ¿No lo quieres hacer al revés? Es verdad, bien visto, así es mejor, porque si están en el agua no pueden pasar Exactamente, así que vamos a colocar los pinchos Vale, aquí sí que vamos a dejar un mini espacio para la puerta importante Pero pon una puerta de seguridad si vas a poner una Exacto, eso voy a hacer, mira, tú mientras ve poniendo estos pinchos de aquí Y yo voy a colocar una puerta súper segura Aquí la coloco, ah no, una secreta no Y mira lo que vamos a colocar, tengo por aquí la puerta con código de seguridad Colócale el código Perfecto, no, 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 aguanta, esto ya está anticuado Estamos en el 2023, vamos a usar algo mucho mejor y quita esto ¿Más mejor que esto? Sí, 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 porque yo soy muy olvidadizo con los códigos, tú ya lo sabes Es verdad y los tienes que apuntar, pero no es el plan Exacto, así que tengo esto de aquí, puerta con escáner ¿Y esto qué significa? Mira, yo coloco esta y tú coloca esta de aquí, ponla Ok, y ahora la coloco y ahora al pasar, no me abre la puerta, Turbo No, la de la izquierda, la de la izquierda, Agüita La de la izquierda sí, es verdad Si detecta que el que ha puesto la puerta en el suelo está intentando pasar, se abre La de la izquierda, tienes que mirar a los ojos, es como el Face ID Lo malo es que se quedan abiertos un montón de tiempo, pero bueno No pasa nada, porque ¿sabes cómo compensaremos eso? ¿Cómo? Colocando aquí unas torretas ¿Qué? ¿Torretas? Torretas, eso es, colocamos una aquí en esta esquina Perfecto, coloco varias incluso, mira, 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 en todo el tejado pues ¿What? Eso son demasiadas torretas, Turbo, pero está bien Eh, pero las torretas que tú pongas no me matarán a mí Eh, a ver, vamos a comprobarlo ¿Qué? Eh, me están atacando, que me atacan, ¿qué hizo? Cuidado, 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 sí, sí, sí Vale, vale, hay que tener mucho cuidado con eso Sí, 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 las tendremos que desactivar cuando entremos a casa, pero no pasa nada Tranquilo, tranquilo, no pasa nada por el momento Ya ha llegado la hora, Turbo, de colocar el agua falsa, ¿no? Ya ves, ya ves, mira, la puedes colocar aquí, pegado Oh, pero más, más grande, más grande Hombre, mucho más grande, vamos a hacerlo de un grosor Eso es, así no puedes saltarlo Oh, sí, prueba, a ver A ver, déjame que salto ¿De cuatro puede saltar? Imposible porque está la barrera de pinchos Claro, y se muere con la barrera de pinchos, así que perfecto, de cuatro Rompemos Muy bien, rompe, 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 ral Yo voy a utilizar comandos ilegales Madre mía, qué tramposa, agüita, no esperaba esto de ti Pero bueno, mientras sea para defendernos del aldeano mamado, no pasa nada Exactamente, Turbo, yo solamente miro por nuestro bien Bien hecho, bien hecho, como ha de ser Y colocamos agua, muy importante el agua Ah, no, espera, ahí voy a poner agua normal Hay que poner agua falsa Exactamente, Turbo, ten mucho cuidado con lo que pones, sé que la fastidia Sí, mira, hay un proyector, no sé qué haga el proyector Bueno, da igual, vamos a poner agua falsa Madre mía, esto parece una piscina El aldeano mamado sé que le gustan las piscinas Así que a lo mejor se confunde y se baña en el agua falsa Exactamente, pero Turbo, otra cosa más Ahora, viendo todo esto, ¿cómo vas a pasar de aquí hasta aquí? Pues muy fácil Nada, nada, esto no es fácil de pasar, Agüita Es extremadamente fácil de pasar, ¿sabes lo que yo haría? Mira, poner esto así Eh, sí, pero entonces nosotros no podemos pasar, Turbo Yo lo que haría sería colocar un pasadizo por aquí Un pasadizo Claro, que solamente se podría pasar pasando unas pruebas Oh, vale, vale, unas pruebas Exactamente Ah, claro, tiene todo el sentido del mundo, Agüita Ya que si aquí hacemos el túnel, no hay ninguna otra manera de que pase Porque si salta de aquí a aquí, no llega Exactamente, Turbo, ese es el plan Bien visto, bien visto, Agüita, vamos Mira, yo la zona final la llenaría con lásers Tú si quieres, mientras voy colocando bloques ahí, yo voy colocando lásers Oh, es buen plan, no se me había ocurrido eso Muy bien, muy bien Este hay que pasarlo con mucho cuidado por aquí Exacto, bien, he hecho Agüita Dios, somos súper buenos Exactamente, aquí podríamos colocar uno en este lateral Ajusto aquí, que vaya hacia arriba Eso es, otro por aquí Madre mía, esto me recuerda a las películas Dios mío, Dios mío, estoy a punto de tocarlo ¡Al límite al límite! ¡Eh, lo has tocado, Turbo! ¡Lo has tocado! Encima, ¿sabes qué es lo mejor? Que el aldeano mamadísimo, como bien dice el nombre Está mamadísimo y ocupa tres bloques de ancho O sea, por aquí es imposible que pase Yo creo que el aldeano mamadísimo va a tener que usar la fuerza para pasar Eh, ciertamente, Turbo, ciertamente Y ahora mira lo que podríamos hacer Ah, sé, ¿qué voy a hacer? Déjame hacer los honores, Agüita Hazlo tú, hazlo tú Vas a expandirlo Exactamente Perfecto, bien hecho ¡Expandido! Y mira, atento a lo que voy a hacer ahora, Agüita Esto es nada más para distraer Para distraer Ya quiero verlo Sí, selecciono de aquí a aquí Y coloco esto ¡Aire! Vaya, espera, espera Esto es muy asimétrico Tiene que ser más simétrico Coloco esto y mira Ahora usando un comando mágico Uy, vaya ¡Aún más! Ahora Llega el vacío Y quito todo este agua ¡Qué molesta! Exactamente ¡Cuidado que viene el agua! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, hemos tapado justo a tiempo! Aquí también quitamos el agua Mira, aquí para liar al aldeano mamado Voy a colocar un camino de bloques de hormigón Hormigón azul, tal que así Y dirás, pero esto va a ser muy fácil Claro, mira, lo voy a intentar pasar Turbo, mira, esto es súper sencillo Agarro agua así Sí, inténtalo, inténtalo Y ahora sin que Agüita lo sepa Colocamos bloques falsos por aquí Voy a pasarlo, eso es Muy bien, Agüita Voy por aquí Y... ¡¿Qué?! Te caíste Porque a mitad los bloques dejan de ser reales Y se convierten en bloques falsos ¡Ostras! ¡Qué buena esa! No la había pensado, Turbo ¡Exacto! Hay que usar todo nuestro IQ Exactamente Muy bien, me ha gustado esa Y ahora lo que podríamos colocar Es hacer aquí un suelo Y ¿sabes qué se me ha ocurrido? Que la forma de pasar Sea con bloques invisibles en un lado Es muy buena idea Ya ves Que, por ejemplo Eh... ¿Cuándo se convierte esto en bloques falsos? Aquí se convierte en bloques falsos Pues que si vas hacia la derecha Puedas pasar con... ¡Eh! ¡No, todavía no! ¡Tadavía no! ¡Estaba en obras aún! Pero una cosa, Turbo ¿Ahora qué lo pienso? ¿Por qué estamos protegiendo tanto nuestra casa Si realmente el aldeano mamado No puede ni entrar por la puerta? Eso es verdad, Agüita Pero el aldeano mamado Está tan mamado Que con solo soplar la casa Ya la podría mandar a volar ¡Oh, es cierto! Vale, vale Pues entonces hay que protegerlo muy bien Ahora, Agüita ¿Qué te parece? Con estos bloques de aquí Hacer un parkour en movimiento ¡Oh, increíble! Turbo ¿Y qué vas a colocar abajo para morir? ¿Lava o vacío? Lava Yo colocaría lava Atento Colocamos lava por aquí Y incluso voy a poner más lava ¡Uy, Dios mío! ¿Qué acabo de pasar? ¡Se ha evaporado! Mira, atento a lo que podemos hacer con estos bloques Colocamos un motor creativo Rodamiento mecánico de este Lo activamos ¡Quedamos aquí! ¡Y listo! ¡Perfecto! Ahora sí Y mira, no solo eso Espera Podemos romper este bloque Colocar tres Y con pegamento Lo pegamos Y mira, ahora le volvemos a dar ¡Wow! Y esto no para de rodar Mira, 48 de velocidad Para que gire 48 veces por minuto Esto, madre mía Va súper rápido A ver, espérate, espérate Me tengo que pasar esto Vamos a ver ¡No! A ver, yo, a ver, yo Un profesional como yo ¡Soltamos ahora aquí! Este parkour es extremadamente difícil ¡Oh, oh! ¡Venga, Dios! Es muy difícil ¿Cómo es posible, agüita? El aldeano mamadísimo no va a poder con esto Ya, ya La verdad es que el aldeano mamadísimo lo va a pasar mal, ¿eh? ¿Y sabes qué también nos hacía falta, Turbo? Colocar cámaras de seguridad en las trampas Es verdad, así podemos controlar que no haga trampas en las trampas Exactamente Vamos a ver Colocamos cámaras de seguridad por aquí Y de mientras Yo voy a ir empezando ya la siguiente trampa Y mira, atento He ampliado más el terreno Ya que para la próxima trampa Vamos a usar minas Y no queremos que nos rompa el resto de trampas Entonces en la siguiente trampa vas a colocar un campo de minas Mira, agüita, atento Porque esta idea te va a encantar No solo vamos a usar minas Sino también vamos a usar cerdos con monturas Cerdos con monturas Sí, sí, sí Mira, imagínate Esto es un camino con minas, ¿vale? Por aquí Eh, es un ejemplo Luego las quito O bueno, a lo mejor podemos reutilizar el camino Y el aldeano mamado con un cerdo Y con una caña con zanahoria Va a tener que pasar por en medio Sin pisar las minas ¿Y qué pasa si pisa las minas? ¿Quieres verlo? Te hago demostración Mira, atento Te enseño Y es más Podríamos darle efecto al cerdo Con este comando súper secreto Para que vaya aún más rápido Mira, ahora el cerdo va mucho más rápido Ya lo veo Claro, porque le he dado efecto de velocidad Y ahora sí que me va a costar más ¡Wow! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Me asusté Me asusté Sonó demasiado fuerte Vale, agüita Después de ese susto Vamos a construir el camino Pero cuidado, ¿eh? Tú no puedes pisar mis minas Y yo no puedo pisar las tuyas, ¿eh? Tranquilo Tú no pises las minas Turbo Mira lo que voy a hacer ¡Dios! Y ahora a partir de ahí Haremos el camino Pero si rompemos las minas No explotan Eh... Vamos a ver ¡Lo pruebo! ¡Ah, sí, explota! No, pero eso es porque era mía ¡Oh, agüita! Se rompió todo No, mira, agüita Creo que mejor lo hacemos manual Así no nos arriesgamos A explotar todas nuestras construcciones O sea, haciendo un camino tal que así Mira, ahora podemos hacer que gire el camino Por así, por ejemplo Luego que vuelva a girar para esta dirección Luego para esta Luego que haga así que gire Eh, vaya, estoy haciéndolo Turbo, te estás pasando Te estás pasando Te estás pasando Vale, eh... Sí, sí, sí Pero ya me entiendes Es el boceto principal Que aquí ya gire Y se una con esto Y espera, cuidado Pues no sé qué... ¡No! ¡No! Mira, Turbo Esto no nos está saliendo nada bien Así que lo voy a hacer yo Porque veo que haces mal los caminos Mira Vale, vale Tú haces el lado derecho Y hago el lado izquierdo Exactamente Y ahora lo hacemos recto Y espera un momento Vale, gira, gira Giro, giro, giro Mira, agüita Perfecto Nunca he pasado más tensión en mi vida Y mira que muchas veces He pasado tensión en mi vida Agüita Perfecto Madre mía Si parece un circuito de Fórmula 1 Y mira Aquí vamos a dejar El cofre con el cerdo El cerdo Montura Y caña Y habría que pasar con mucho cuidado Porque sabes que si no, ¿qué pasa? No, no, no Agüita No, no pises No pises No pises Oye, pues mira como está quedando Pero si esto parece un mapa del wipeout Está quedando increíble Sí, sí, sí Oye, y ahora que me fijo Nuestra casa en comparación al resto de trampas Es un poco cutre Pero no pasa nada, agüita La intención es lo que cuenta Tú tranquilo Si nuestra casa es la leche Sí, agüita Nuestra casa es la leche Pero creo que se puede mejorar Ven, ven conmigo Imagínate que por algún casual El aldeano mamado llega a la casa Podríamos esconder Imagínate Debajo de esta alfombra Por ejemplo Un pasadizo secreto Un búnker Súper misterioso ¡Wow! Claro, y que aquí está La verdadera casa La buena Tiene todo el sentido del mundo Atento porque con WordMedit Hago esto mucho más grande Y mira, esto ya es un búnker En condiciones A ver, yo quiero ¡Wow! Se ve muy bien Exacto Y es más, mira Podemos colocar incluso por aquí Hierro Mira todo esto Usamos el comando Prohibido Bloques de hierro Y mira ¡Wow! Se ve muy bien Turbo Pero claro Tenemos que darle un poco más de misterio A la entrada Si no va a ser muy fácil acceder ¿Y cómo le vamos a dar ese misterio? Mmm Pues mira Yo pondría Una trampilla secreta Y no solo eso Encima ponemos la alfombra O sea, va a tener que pensar el doble A ver, quiero probar eso ¿Dónde está la trampilla secreta? No la veo Está debajo de esta alfombra Ah Vale Es que estaba Era tan secreto que no lo encontraba No me extraña Mira, ya ahí puedes bajar Es increíble Y mira Le podríamos poner un poco de decoración Y cosas a esta sala Por ejemplo Todos nuestros ahorros de diamante Por aquí ¿Todos? Sí, bueno Casi todos Yo es lo que haría Oh, es verdad Vale, pues yo voy a colocar los míos por aquí Y mira ¿Sabes también lo que haría? Voy a poner un botón de destrucción Por si acaso llegará aquí el aldeano mamado No, no, no Eso es muy peligroso ¿Tú crees? Sí, ¿qué pasa si le doy? No, no, no No pasa nada O sea, le puedes dar No pasa nada a Agüita Porque aún no está puesto el explosivo Mira, cuida a Agüita Ya no le des al botón Porque he puesto un montón de TNT por detrás Esto es el botón de autodestrucción a Agüita Muy tentador, eh Darle al botón Claro, no lo pulses bajo ninguna circunstancia Así estaría Y ya podemos cerrar esto Y bien, aquí está el aldeano mamado Dios santo, acaba de llegar Ya veréis, ya veréis Me voy a pasar todos los niveles Sin caer en ninguna trampa Y mira, para el primer nivel Eso habrá que verlo Pero mira, tienes aquí Un cerdo Una montura Y una caña con zanahorias Móntate Pero, pero, ¿cómo voy a montar en ese cerdo? ¡Que se escapa el cerdo! ¡Pero que la aplasto! ¡Pero pongo a guantes de cerdo! Vale, 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 vale Voy a tener mucho cuidado, eh Cuidado Intento pasar sin explotar nada ¡Dios, mira, mira, mira! ¡Aldeano! ¿Qué ocurrió? Pero yo sigo vivo Sigo vivo Porque soy un aldeano mamado Soy un aldeano mamado Y no me vais a hacer nada ¡Que no me pegues, turbo! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Madre mía, Dios! ¡Ojo! ¡Vale! Este parkour te va a costar ¡Es un parkour en movimiento! Vale, ¿y si hago así? ¡Oye, eso no vale! Oye, ¿para qué me voy a dar un bloque Si no lo puedo utilizar? Está viendo el moonwalk ¡Oye, aldeano mamado! ¡Eso no lo puedes hacer! ¡Eh! ¡Estás haciendo trampas, aldeano mamado! ¡No lo puedes hacer eso ahora! ¡No! Vale, vale, vale Esto lo voy a hacer legal Los últimos los hago legales A ver ¡Te va a costar! ¡Uy! 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 Pero, ¿cómo pensáis? ¿Esa cámara? ¿Qué? Te está observando, ¿eh? Pues no la quito Porque está muy dura Pero mira, mira, mira ¡Uy! ¡Uy! No es tan fácil, ¿eh? Aldeano No te confieso No es tan fácil ¡Uy! ¡Te has caído! ¡Mirad dónde estoy! ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¡Uy! ¡Tira abajo! ¡Aguita! ¡Aguita! ¡Chao, aldeano! Vale, 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 vale Ahora he aprendido la lección Ya sé Que vais a ser unos tramposos Voy a ir lento Lento y con SIF Pegando a todos los bloques Pero ya no tengo mis bloques de tierra Da igual que hagas eso Da igual que hagas eso Ah, da igual Los bloques falsos son bloques falsos ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Venga, va ¡Ey! Dios, pero parar ya, ¿no? ¡Parar ya! Ponerme ya bloques ahí Está bien puesto Pero tienes que encontrar la salida Hay una salida Pero no te vamos a decir ¿Dónde está? Ahora veréis la salida ¿Qué me voy a hacer yo? Eso no vale, aldeano Vale, 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 vale No hago trampas, no hago trampas Yo de vosotros pondría bloques invisibles No, no, no La verdad que no Puede ser A lo mejor hay bloques invisibles Pero no donde tú piensas Sois unos tramposos Sois unos tryhards Dejadme en paz A ver, ojo No salte Yo de ti iría legalmente por aquí Te estoy ayudando, eh Aldeano mamado No te me puedes quejar No, pero no le ayudes No le ayudes Es verdad Vale, ¿esto es un bloque falso? A partir de aquí es un bloque falso ¿Y esto? ¿Esto es un bloque falso? Pues esto no es un bloque falso ¡Ay! ¡Qué pendejo! Ibas bien, ibas bien Mira, donde te has quedado estabas bien Vale ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! Vale, vale, vale No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puede ser No No Y ahora salto por aquí Ojo, cuidado con esto, eh Los lásers Pero vamos a ver, Turbo Que por aquí no cabo Pero si no se dice así, eso Es verdad Se dice Kepo Se dice Kepo Inténtalo Salto de fe Vale, vale, vale ¿Vale? ¿Estamos? Agente ¿Ojito? ¿Cómo es posible que te lo estés pasando? No, 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 no Aquí hay uno que me va a hacer daño Está tan mamado que el láser no le hace daño ¿Qué? ¡Aaah! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Se ha muerto! ¿Pero qué me ha hecho daño, Turbo? ¡Aaah! Vale, vale, vale He tenido una idea, he tenido una idea Un momentito Volvemos a pasar todo esto súper rápido ¡U, u, u! ¡U! Vale, a partir de aquí me empieza a hacer daño, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Habéis hecho algo raro, ¿no? Hmm ¿Qué será? ¿Qué será, aldeano mamado? ¡No, te mueres, te mueres! ¡No, aldeano! Vamos a ver, chicos Vamos a ver ¿Dónde habéis puesto los pinchos? Que me estoy pinchando todo el rato No son pinchos Quizás que el agua está envenenada Si el agua está envenenada ¡Saltó! ¡No, la puerta está abierta! ¡A la casa! ¡Que soy demasiado grande! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, la puerta! ¡Oye, que la está abriendo! ¡Eh! ¡Lo está rompiendo, lo está rompiendo! ¡Hombre, vamos a ver! Esta casa, a partir de hoy Va a ser mía ¡Rompemos por aquí! ¡No, no, no! ¡Oye, ando lo voy a bajar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vuera, grita, grita, grita! ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera de mi casa! ¿Qué? Está rompiendo todo para subir, ¿en serio? ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa ahora mismo! ¡Quiero que me haya ayudado a mi casa! ¡No servirá para nada! ¡Oh! ¡Diamantes! Oye, pero no, ahí no están los diamantes reales Exacto, estos son los diamantes de mentira Los reales están en un sitio secreto, aldeano Míranos los nametags Estamos abajo, aldeano ¡Tenéis una bolsa secreta! ¡Tenéis una bolsa secreta partida ahora en mía! ¡Fuera! ¡No, no, 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 no! Pues turbo, ¿sabes qué? Antes de que entre hay que destruir todo ¡Es verdad! ¡Oye! ¡Está entrando agüita! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Veo el botón de la puerta! ¡Veo el botón! ¡No, eso no es la puerta! ¡Es el botón de autodestrucción! ¿Qué has hecho? ¡Dios! ¡Nuestra casa! ¡Qué! ¡Madre mía! ¡Ha explotado todo! Suscríbete si te ha gustado Y dale click aquí para ver más vídeos